En una operación rápida y efectiva, las autoridades lograron detener a dos individuos originarios de Cincelejo, mientras presuntamente intentaban instalar dispositivos fraudulentos en cajeros automáticos de Orbe Plaza para robar información de los usuarios. Las autoridades de Valledupar frustraron un intento de hurto en los cajeros automáticos del Centro Comercial Orbe Plaza, deteniendo a dos individuos originarios de Cincelejo. Los sospechosos intentaban instalar dispositivos fraudulentos para sustraer información de los usuarios. La rápida intervención de las autoridades evitó posibles pérdidas económicas para los clientes. Los individuos se encuentran a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas serán judicializados ante un juez de control de garantías por el delito de obstaculización ilegítima del sistema informático. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, manifestó que de acuerdo a informaciones suministrada por la ciudadanía, los capturados, identificados como Andrés Felipe Roénez Quirós, de 23 años, y Carlos Andrés Berrio Almario, habían instalado dispositivos ilegales en varios cajeros automáticos, impidiendo su funcionamiento normal y causando pérdidas económicas en usuarios de diferentes entidades bancarias durante la captura. A estas personas se le incautaron varias tarjetas de crédito y débito, incluyendo elementos utilizados para manipular los cajeros. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.